¡Sala! ¡Sala! ¡Volería! ¡Volería, volería! Dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací ¡Volería, volería! Más te quiero cada día En ti vivo enamorando desde que te vio ¡Ay, vida! No comparo la vida Con la solidad entro Porque sabe que tú estás ¡Ay, vida! Que malvita de alegría Que embragas sentimiento Con tus besos y vacina ¡Ay, vida! Eres el tiempo en el alta La belleza de una rosa Y la belleza del mar No hay que ver No hay que ver Y no creer de las dudas No me bebo con tus labios De la fuente para el sol ¡Sí! ¡Volería, volería! ¡Volería, volería! ¡Volería, volería! De tu aliento quiero respirar Y esta rata cada día termina ¡Volería, volería, volería! De tus sueños todo y mucho más Quiero ser tu calma y triunfes ¡Volería, volería! ¡Volería, volería! Esa sonia de las tierras Que nací ¡Volería, volería! ¡Volería, volería! ¡Volería, volería! Acércate, huyendo, déjate sentir Enciende este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu respeto siempre va por donde voy Ay, mi que chida del cielo como un cielo Ella viene la luna, ya viene la luna sin ella muerto De rotilla de un gran ojito Dile que yo la estoy amando Ya no quiero vivir solito Y ya está jugando ¡Sí, no! ¡Bulería, bulería! ¡Omigo! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería!